Se llevó a cabo en la sede social de la cooperativa Luque una importante jornada de plantación de árboles nativos. En la municipalidad de Luque contamos con un vivero municipal, un vivero temporal, donde albergamos los plantines que están a disposición justamente de toda la ciudadanía, la sociedad civil. Entonces así es como los miembros del consejo se acercaron a nuestro vivero y nos solicitaron unos ejemplares nativos para la forestación de su sede social. Y nosotros le hemos donado una cantidad de 300 plantines de diferentes especies. Entre ellos tenemos las nativas, tenemos tallido amarillo, rosado, jacarandá y otras especies que estuvimos trayendo acá hace como dos meses, ¿verdad?